Mi nombre es Elma Efraín Cáceres Rodríguez y curso el MBA online número 35. Elegí estudiar la modalidad online porque me permite estudiar tanto dentro del país como afuera. Aparte de que puedo estar compartiendo con estudiantes de diferentes nacionalidades, a la vez puedo estar también con mi familia. El MBA online me ha beneficiado porque puedo estudiar desde el lugar donde esté, puedo pasar más tiempo con mi familia y a la vez me ha abierto nuevas puertas, nuevas oportunidades en mi vida profesional. El networking en el MBA online es muy beneficioso porque me ha permitido conocer profesionales de diferentes ramas, los cuales tienen diferentes puntos de vista y a la vez enriquecen las clases que imparten los profesores acá en la universidad. Elegí estudiar el MBA online en Centrum porque es una de las mejores universidades en el ranking a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Esto me ha permitido también conocer profesionales de diferentes países que enriquecen el programa. Recomiendo estudiar el MBA online en Centrum porque es una de las universidades que pertenecen al top de los rankings internacionales. Me permite conocer profesionales de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas que tienen diferentes puntos de vista. La malla curricular de Centrum es muy interesante y competitiva a nivel internacional.